bueno pues hoy día vamos a jugar este juego llamado sobrevive el asesino y eso pues vamos dentro intro hola como están pacmancianos estamos en un nuevo vídeo de los blogs y quería contarles que en esta ocasión no estamos solos otra vez estamos con mi amigo jose y también con mi hermano lo vi me ganó y eso no sé dónde está pero creo que se conectará pronto y por si acaso ya había practicado para no parecer tan nuevo y espero que no se enoje pero ya eso es todo espero que no se enojen por haber practicado y grabar sin ustedes y eso a ver a quién le toca el juego se trata de que tenemos que escapar de un asesino y coleccionar cosas para después me tocó a mí ok espera esta pizzería no te recuerda algo a un juego que jugamos antes a fnaf no sería como aparecí en el principio ok ah no hay que esperar hay que esperar jose no no mates para que los subs vean cómo es este juego hasta ahora ningún youtuber conocido lo ha subido y yo soy el primero el juego que subo este juego el juego se trata de que hay que escapar solamente de un psicópata sin mente y hay que tratar de no ser asesinado y que a mí no se me bulle porque me bulleo cuando salto se me pone se me pone casi todo loco se me va hacia abajo y cuando mato a alguien pide ayuda y no nadie sin nada si me mató ah con el botón ese de la flechita hacia arriba se agacha vengan aquí vengan aquí con Jeff y ya The Killer ah con Jeff The Killer no wey wey con Jeff The Killer no jajajaja jajaja 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 me recuerda trabaja en una pizzería jajaja 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 me gusta más recuerda este mapa jajaja y este no es el único mapa hay como 10 más no sé cuántos hay si ah nos tocó una de la casa en un laboratorio y de ahhh ahora que hay en pizzería jajaja También cuenta los cofres Yo recogí como tres Ha sido asentido a bronce Genial A ver También puedes subir el nivel Yo soy nivel cinco ¿Y tú, León? No sé Soy nivel tres Ay, es que yo subí antes Ya, ¿me estáis matando alguno? ¿Me lo estáis fumando? Estoy intentando que no se escape Estoy literalmente casi volando Yo estoy intentando a ver que no se escape Porque si se escapa, me lo mato Ay, por si acaso, si el contador llega a 100 y baja a 59 segundos, ahí se puede escapar Ok Es lo que les quería decir Oye, que cuando se baja Ay, cuando se acercan Cuando se acercan al asesino No se ve la pantalla en roja Ha sido derrotado Me funé a uno A dos ¿A dos? ¿Cómo que? Ah, sí, porque no... Porque nadie vio que estaban en el baño Perdón, Alem Reviva los otros que están ahí adentro Yo, mientras tanto, me voy a funarme a uno Espera, uno lo revivieron ¿Qué trampa? Me meto al baño de chicos No pienso meterme al de chicas No No, por allá no, por allá no Ven aquí, ya, me maté una vez Estoy intentando a ver que no... Ah, ah, aquí no está, aquí Es que no se lo da No, no, no Nunca No Te mato a ti Ya, ha sido derrotada La maté ¿Dónde hay más objetos? A ver, por aquí no pasé A ver... Hola Aquí estoy en la ciudad No, no es para mí Fuiste de nivel... Ahora eres nivel 6 XC ¿Cómo subes tan rápido de nivel? Sería un algo, no sé qué era Bueno, por aquí... No parece Se escapa ¿Alguien escapó? Yo me estoy cuidando Este que no se... ¡Escapó a tu león! No importa Y aquí se vendería todo lo que recogiste La mayoría serían 10 Pero no alcancé a recogerlo Y... Así sería el videojuego Parece que la persona... Si quieren una segunda parte de este videojuego Díganme en los comentarios Y nos vemos la próxima Chao, chao Suscríbanse, activen la campanita Y dejen un gran like Porque si no, esto le sucederá a Brookhaven Así que si no quieren eso Hagan lo que yo les dije Suscribirse, activar la campanita Y dejar un gran like ¿Cierto, Mega Noob? Cierto Y yo invadí todo Brookhaven Y... Y... Y se dejan su like Activen la campanita Y... Se suscriben al canal de mi hermano Todo eso desaparecerá Así que... ¡Suscríbete! 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 Gracias.